Picio de Biomed, Especialidades Odontológicas, Clínica Hiperbárica MediHealth, Fitofarma, Medicina Regenerativa, Concardio, Centro Cardiológico Integral, Audicom, Centro Fono Audiológico. Presentamos, Hablemos de Salud. Bien, en esta oportunidad me encuentro muy bien acompañada junto al Dr. Cristian Chávez, él es especialista en oftalmología. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de todas esas afecciones que nos puede dejar la viruela del mono o quizás también el COVID-19 en nuestra vista, en nuestros ojos. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto tenerlo acá en estudios. Y por supuesto, la población que ha tenido algún familiar o quizás experimentado tener y vivir un resfrío muy fuerte o este COVID-19, realmente los ojos se ponen muy dolorosos, o de pronto muy rojos. Es una afección que afecta demasiado, ¿no? Exactamente. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Aprovechar para poder darle información a la población en estos tiempos de la aparición de la viruela del mono y que actualmente todavía estamos con el tema del COVID, ¿no? ¿Cómo afecta a nivel ocular? Bien, ¿qué cuidados debería tener aquella persona que quizás está atravesando el COVID-19 y de pronto siente que los ojos se están volviendo demasiado rojos, tiene esas lagañas, de pronto se cierra el ojito? Quizás es también por la fiebre que está atravesando. Doctor, ¿qué precauciones tenemos que tener? Bueno, primero que nada, lo recomendable es acudir a un especialista antes de automedicarse. Se ha podido ver que en el tema del COVID puede llegar a provocar afección a nivel palpebral, a nivel ocular, como también compromiso a nivel de la visión a largo plazo, si es que afecta partes a nivel de la parte interna del ojo. Entonces, casi frecuentemente puede llegar a provocar, se comporta como una conjuntivitis viral, donde el paciente tiene un ojo rojo, una secreción acuosa, sensación de arena, ambos ojos se encuentran comprometidos, una fotosensibilidad a lo que viene a ser la luz y todo eso. Bien, doctor, ahí estamos apreciando ciertas imágenes de cómo la visión va cambiando, realmente a veces las gotitas inclusive que nosotros mismos tenemos ahí a la mano en casa no son suficientes. Exactamente. Y para poder entrar en contexto, poder explicar un poco un resumen acerca de lo que viene a ser la viruela del mono, en el presente año, en julio del 2022, la OMS ha declarado como una emergencia de salud pública a nivel mundial. En cuanto al último brote que se vio entre reudores, humanos y monos fue en Estados Unidos el 2003, ¿cómo uno puede llegar a contagiarse de esto del tema de la viruela del mono? Principalmente con contacto directo entre piel y piel de algún paciente que tenga sospecha o confirmación de la viruela del mono. El uso compartido de utensilios, de uso personal como toallas, empillos dentales, también se ha podido ver a través de fluidos corporales como la saliva, las lágrimas. Puede llegar a provocar en una primera etapa dolor de cabeza, fiebre, dolores articulares, musculares, escalofríos, hasta secreciones nasales, compromiso a nivel respiratorio. Y en una segunda etapa, a partir de la semana, dos semanas, aparece lo que es el compromiso cutáneo mediante la presencia de pústulas, vesículas. A nivel ocular puede llegar a afectar a nivel palpebral, similar a un herpes zóster. Puede provocar, como habíamos dicho, una conjuntivitis viral. Y por último, si es que llega a afectar lo que es la córnea, la parte delante del ojo, que es totalmente transparente, provocando una queratitis y a largo plazo una cicatrización corneal, comprometiendo la visión. Se recomienda actualmente, antes de automedicarse, acudir a un especialista y a nivel ocular para poder hacer una evaluación pertinente mediante el uso de equipos. Y hablando, doctor, justamente de estas evaluaciones que ustedes tienen en el Centro Médico Visión 21, seguramente va a ser un tratamiento vigilado posterior a haber ganado cualquier tipo de estas falencias. Le digo, del COVID-19 o de la viruela del mono. ¿Qué ustedes están promocionando? ¿Qué están ofertando a la población? Bueno, en cuanto al Centro Semesur Visión 21, contamos con tecnología de alta gama, actualizada, para poder ver segmento posterior mediante un estudio de retinografía de campo ultraamplio. Luego, también el equipo necesario para poder hacer diferentes tipos de diagnósticos. Y como recomendación, hemos podido, actualmente no hemos visto ningún tipo de caso de viruela del mono, pero sí, con respecto al COVID, hemos podido ver un incremento de ursuelos, chalacios, compromiso palpebral, conjuntivitis virales, y el uso del tratamiento para poder tratar el COVID. También se ha podido ver presión incrementada a nivel ocular por los corticoides que han estado utilizando. Qué complicada esta situación para muchas de las personas que, por supuesto, hemos sufrido por el COVID-19, pero nosotros ahí ya tenemos toda la solución en las manos de profesionales. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Y por favor, a todas aquellas personas que nos están viendo y quieran vivir esta experiencia de tener una excelente visión, ¿dónde se encuentran los consultorios? Bueno, nos encontramos en Semesur, Centro Médico del Sur, en la calle 21 de Calacoto, frente a la iglesia de San Miguel. Los teléfonos van a aparecer en pantalla, como también invitar a la población, que se va a realizar una campaña de detección y cirugía de cataratas. También en la dirección del Instituto Nacional de Ophthalmología, frente al Instituto del Tórax, día hoy, viernes y sábado. Bien, doctor. Muchísimas gracias. Y qué bueno que ustedes también estén realizando este tipo de campañas. Realmente nosotros complacidos de tenerlo acá y, sobre todo, resolver todas esas dudas que tiene la población y todas las personas que han atravesado por un COVID-19. O quizás también tienen esa duda, esos nervios que de pronto me da la viruela del mono, ha estado contagiándose muchas personas. Bueno, nosotros ahí les hemos explicado en palabras muy fáciles, gracias a nuestro profesional. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Bien, nosotros así hemos compartido una entrevista muy linda, hablando sobre todo acerca de todas esas precauciones que nosotros tenemos que tener con nuestros ojitos. Hay muchos que hemos vencido el COVID-19, la viruela del mono, que hoy en día surge tanto miedo, tanta preocupación en la población. Bien, y de la misma manera yo les hago extensiva la invitación para que usted nos siga a través de nuestro portal de YouTube. Estamos como RTP Bolivia. Así como en esta oportunidad hemos compartido junto al doctor Cristán Chávez, especialista en oftalmología, hablando acerca de todos esos cuidados de la visión. Con el auspicio de Biomed, especialidades odontológicas, clínica hiperbárica MediHealth, fitofarma, medicina regenerativa, concardio, centro cardiológico integral, Audicom, centrofono audiológico, presentamos Hablemos de Salud.